Bueno, esta cita me la pasé bien con esta Jessica, es una chica muy guapa. Creo que hoy me sirvió para darme cuenta que es un chico no tan serio, sino que es un poquito reservado. Me la paso bien con esta Jessica, es una chica linda. No sé, fue muy serio al principio, pero después como que empezó a soltarse y la verdad se me hizo un chico súper simpático y alegre. Gracias, pero eran para mí. Para ti era el caldo. Comimos ahí un poquito de sopa, arroz y ya cuando nos llevaron el caldo, yo me quise ver muy caballeroso. A ver, pruébalo, está rico. Me dio caldo y me lo dio caliente. Y dije, ok, me aguanto solo porque la verdad pues sí, sí quería, ¿no? O sea, yo creo que se aguantó por no decirme, sabes que me quemaste. Pero pues me vi caballeroso. Una de mis grandes dudas es que si él es así con todas las chicas o en realidad yo saqué ese lado especial de él. Dudas, dudas, Jorge, Jess, porque sucedió algo en la despedida de solteros de José Carlos Simónche donde estuvo ahí en medio Iván, chequen la imagen. Mira, ahí está, es el Halloween que hubo el mismo día. El juez que llegó, no, espérame. El juez que llegó, me dio los cuernos y empecé a bailar y dije, ¿y tú estás grabando? Pero eres mi flechada, ¿no? Y estás a casa conmigo. No, ni siquiera me haces caso. No, entonces baila. Entonces ve, baila con él y entonces pídele unas sinas para él. ¿Cómo estuvieron las cosas? ¿Qué pasó ahí? La verdad, principalmente quiero aclarar algo primero con Alexa. Creo que ella malinterpretó todo. La verdad es que estábamos un poquito entonados todos y se malinterpretó porque creo que ella venía saliendo del baño, me parece. Y yo estaba bailando, pero yo jamás bailé con su novio, jamás. Creo que fue, ella dice que fue cosa de... O sea, Iván llegó a bailar contigo. No, no, no. Con el flechado de Alexa, con Javier. Ah, con Javier. Ajá, pero eso yo no me di cuenta. Yo creo que me di cuenta que estaba bailando con Iván. Yo vi también a Iván bailando. Entonces bailaste con los dos, con Javier y con Iván. No, 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 para nada, no. No, no, no. Porque en la imagen no vimos a Javier, vimos a Iván. No, no, para nada. De hecho, yo pensé que era su amigo y dije, bueno, si bailamos de lejos no hay ningún problema. Digo, yo no le digo nada de malo. Pero él se puso súper intenso y me empezó a agredir y cosas así, la verdad. Pues es que si estás de cita con Jorge, quedarte... Carmen, yo le traje flores, le traje flores desde el jueves, el viernes, y solo me decía, ah, ok, gracias, y se volteaba. Era una fiesta, era una fiesta, no, era una fiesta y fuimos ahí todos. Y yo la invité, yo le dije, vamos a la fiesta. Pero, o sea, era una fiesta y estaba con todo, estaba con ella. Lo que no me pareció fue que bailó con Iván, yo no sabía de eso de que bailó con el flechado de Alexa. O sea, DJ Jorge, ¿y tú estabas ahí? No, no estaba ahí, pero siendo bien sinceros, siempre fue como un patán porque... ¡Ay, Jorjito! Ella, no, o sea, ella le traía hasta acá flores. O sea, una vez le trajo flores. Pero yo por qué fui para él. ¿Sí le trajo flores? Le trajo flores, es lo que dijo. Ella le trajo flores a él. Pero yo por qué quedé como patán. Y se la dio y le dijo, ah, gracias, y se fue. Y ella se quedó aquí, ahí conmigo y dijo... Pero lo importante es la fiesta, y tú no estabas ahí y yo. Alonso sí estuvo en la fiesta. Él estaba y la verdad es que como que no le hacía caso. Él estaba por su lado y ella estaba solita. Y yo veía perfectamente cómo ella lo tenía que ir a buscar para que hablaran. No, pues entonces aquí la dejaste sola, Jorge. No, o sea, pues era una fiesta, estábamos todos conviviendo. Además, no seas inseguro. Si te gusta, tú sal con ella, nada más bailamos, era una fiesta y tú estabas en otro lado, ni siquiera le pusiste atención. Se supone que tú eres mi amigo, ¿te gustaría que yo bailara así con tu flechada? Pues sí, estás bailando, no tiene nada de malo. ¿Estás inseguro de ti mismo? No, yo soy muy seguro de sí mismo. Jorge, Jorge, ¿y te quieres ir a una cita con Jess para aclarar esto y seguir conociéndola? No, creo que no. ¿Ya no? Lo que causa un baile, mira nada más. Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube. Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.